Yo sentía que me estaban sacando el ojo por la nariz Yo grité como un niño Yo estaba casi muriéndome y eso se lo digo muy pero muy en serio Saludando a mi gente ¿Cómo están? Yo soy Mastil Joel Y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Mastil Joel El día de hoy mi gente visto que a ustedes les encanta esta temática Pues les traigo un history time Si, del día que me operé la nariz Me hice una operación quirúrgica No sé si ustedes saben pero yo antes jugaba béisbol Yo antes jugaba pelota Dominicanamente hablando vaya Y un día me dieron un pelotazo aquí Que me pusieron la nariz de este lado O sea mi nariz se puso aquí más niga Desde ese día yo no respiraba bien Todavía no es que respiro al 100% Creo que como quiera me jodieron algo por ahí adentro Pero en esos tiempos desde ese pelotazo Yo no respiraba bien por algunos años Resulta que cuando me dieron el pelotazo Mi mamá me llevó al médico El médico le dijo si está todo bien Está todo correcto póngale un poco de hielo Me hicieron así clac me enderezaron la nariz Llego eso para su casa no pasa nada más niga Mi mamá no estaba contenta Y mi mamá me llevó a otro doctor En ese doctor le dijeron a mi mamá Si lo vamos a chequear pero tenemos que llamar al médico general Que yo no sé quién Llamaron a ese médico que me tenía que chequear El médico llegó al otro hospital donde mi mamá me llevó Y resulta que era el mismo médico O sea el mismo médico que ya me había revisado antes Y el médico le dijo a mi mamá Señora yo le dije a usted que estaba bien No me haga apretar el tiempo Mi mamá todavía pues no le quería a ese doctor Y me llevó a la romana a otra ciudad A donde otro doctor Y pues ese doctor dijo si mira tiene como algo por aquí doblado El tabique que yo no sé qué que yo no sé cuánto Y nada resulta que por eso es la operación Esta introducción era para hacerle entender Por qué fue que me operé la nariz No fue que me operé la nariz para verme más sexy Ya yo soy demasiado sexy Todo comenzó un 27 de junio del 2015 O sea el día de mi operación vaya Ese día mi gente yo me estaba cagando Cagando porque yo odio los quirófanos O sea yo odio los doctores Odio las agujas Odio todo lo que tenga que ver con doctores vaya Ese día yo estaba muy asustado Pero aparte de porque odiaba a los doctores Sino porque yo tenía que viajar Tenía que venir para Suiza Tenía el vuelo el 11 de julio O sea que faltaban poquísimos días para yo viajar Y yo tenía miedo O sea tenía miedo más niga Llegamos a la clínica Y pues para hacer la operación Yo tenía que estar en ayuna O sea no tenía que haber comido nada Y yo de los nervios Yo tenía hambre y tenía sed vaya Y le preguntamos al doctor Si yo podía beberme por lo menos un poquito de jugo así Y el doctor me dijo está bien Pero solo un poquito así Y de los nervios yo me bebí casi la mitad del jugo Y ustedes saben lo que pasó Retrasé la operación como de 4 horas O sea tuve que esperar como 4 horas Para que me pudieran operar Porque ese jugo me tenía que bajar Porque si no me podía asfixiar Y que no sé cuánto más niga Resulta que me entraron para el lado De donde están las camillas Y me dijeron Bueno vamos a prepararte Y ya ahí comenzaron los nervios Y mi cara como de Matenme por favor Yo no quiero estar vivo ¿Qué es esto? Y ahí me pusieron mi suero por aquí Y toda mi vaina Y ya como que la cosa se estaba acercando Y yo cada vez que me sentía más cerca De la operación Mi corazón Así a mil por hora Batía más niga Me subieron en una silla de ruedas Y me llevaron hasta la sala de espera Del quirófano Vamos a ponerle así Me pusieron una bata O un sombrerito Unas medias raras ahí Y ahí tuve que esperar Como cuatro horas más No sé por qué Pero esperé muchísimo Creo que no tengo fotos De ese momento Pero sí Esperé muchísimo Oh pero antes Antes Oh Dios mío Me estaba volando una parte Muy pero muy interesante Antes de eso Yo fui con mi abuela A donde el doctor Para coger mis datos Para hacerme preguntas Etcétera Y yo me acuerdo Que el doctor estaba Alante de mí Eh ¿Es adicto al café? No ¿Ha usado drogas? Y mi abuela Y yo No ¿Bebe mucho alcohol? Y yo No ¿Puma cigarrillo? Y ahí Me vino la taquicardia Porque ya yo en ese momento Fumaba Era fumador Pero mi familia No lo sabía Vaya O sea Mi abuela no lo sabía Mucho menos mi abuela O sea No quería decir Que sea delante de mi abuela Que es una mujer cristiana Vaya Y yo dije No Y el doctor Seguro Y yo ¿Seguro? Yo no fumo Volviendo a la sala del quirófano Ya Yo me despedí de mi familia Ok Nos vemos un par de horas Más nica Todo va a salir bien Todo va a salir nice Me metieron para el quirófano Después de ocho horas Que ya estaban dando Por el hospital Por la clínica Y yo el corazón Lo tenía mil por hora Me metieron en ese Fucking quirófano Que hacía un frío Pero un frío Pero un frío Y yo con todos Mis atributos al aire O sea No tenía un pantaloncillo Pero la bata Saben Una bata Que te da como Por aquí Por aquí Por la rodilla Una vaina así Y yo estaba muriéndome de frío Más los nervios Si ustedes no se pueden imaginar Más nica La situación en la que yo estaba Vaya Llegó la anestesióloga Creo que se llama así O sea La persona que te mete la anestesia Y lo primero que yo le dije A esa mujer fue Mire señora Que yo fumo Yo le dije al doctor Aquella vez Cuando me pidieron mis datos Que yo no fumaba Pero era porque estaba con mi abuela Pero yo fumo Y ella me dijo Tranquilo nene Que yo lo sé No te preocupes O sea Ya el doctor Y ella Habían entendido Que fue una mentira O sea Las miradas Y esas cosas Cuando yo dije no Ellos lo entendieron Y saben ¿Por qué yo decidí decirle En ese momento Que yo fumaba? Porque ellos me habían dicho Que a las personas fumadores Pues le tienen que poner Como un grado más de anestesia Para que no se vaya a despertar En el medio de la operación Que yo no sé qué Algo así Y por eso fue que se lo dije Y ella me dijo Tranquilo Que está todo Bajo control Más nica La anestesióloga Era cristiana Esa vaina me relajó muchísimo Aunque ustedes no lo creen Y me dijo Ahora te vamos a poner la anestesia Vamos a hacer una pequeña oración Tú vas a cerrar tus ojos Y vas a sentir Que lentamente Te vas a dormir Y yo dentro de mí Yo no me voy a dormir Yo voy a aguantar Yo soy un duro Más nica Voy a competir Con el sueño La mujer no terminó De orar bien Cuando yo estaba Indrogado Una nota alta Que tenía Dios mío Estaba yo aéreo Que nota mi loco Yo creo que esa es La única vez Que yo me he drogado En mi vida Y yo creo que esa es La única vez Donde todas las personas Se drogan legalmente Y que su familia lo sabe Vaya yo te di una nota Pero una nota Pues nada mi gente Pasaron muchísimas horas La operación tenía que ser Como de 3 horas O de 4 horas Y pasó el doble del tiempo O sea la operación Se alargó muchísimo Y mi familia estaba afuera Nerviosa con cojones Yo estaba durmiendo O sea estaba mega drogado Pero eso fue lo que mi mamá me dijo Que estaban todos Habían como 20 gente En la sala de espera Esperando a Yolanda Y estaban todos nerviosos Porque yo no salía Vaya Resulta que la operación Se terminó Yo salí de ahí Algo que me acuerdo Fue que cuando salí Yo estaba temblando Temblando del frío Yo estaba todo bien drogado Pero me acuerdo De ese pedacito Temblando Era así que estaba Y mi mamá de una vez Dijo Pero ese muchacho Se está muriendo Yo no sé qué Mi mamá me dijo Que yo estaba blanco Blanco como la leche Blanco como la harina Blanco como un kilo de coal Y pues nada De algo que me acuerdo Fue que cuando salí Una de las primeras caras que vi Fue mi padrastro Y yo me paré de la camilla O sea alcé la cara de la camilla Así y hice Y me volvió a contar Drogaísimo Yo estaba drogaísimo Mi gente Y pues nada Me llevaron a mi habitación Y para trasladarme De la camilla A la cama No dejaron entrar a mi mamá Porque ellos tienen su modo De apiar a los pacientes De la camilla A la cama Y cuando viene a ver Pues un pariente No le gusta La manera en que están tratando Y habla Por eso no le entraron Pero sí me acuerdo Que me dieron un empujoncito Chévere Pero creo que esa es Su técnica vaya La operación Era una operación Ambulatoria O algo así O sea que me operaban Y me mandaban para mi casa Mi mamá cuando me vio salir Del quirófano Dijo No Negativo Más niga Dele en una habitación A mi hijo Yo pago lo que sea Pero de aquí no se va Y pues gracias a Dios Que fue así Porque me tuve al morir Me tuve al morir Asfixiado Vaya Resulta que cuando me operaron Yo tenía la nariz Llena de tapones Y vaina Que no sé si se lo puedo enseñar Porque yo tengo la foto Pero está llena de sangre Y YouTube es muy sentimental Muy sensible Vaya Pero sí tenía toda la nariz Llena de tapones Y vaina O sea que yo por la nariz No respiraba absolutamente nada Y resulta Que en la noche Se me inflamó la garganta O algo así Y no podía respirar Ni de la nariz Ni de la garganta O sea ni de la boca O sea que yo estaba Casi muriéndome Y eso se lo digo muy Pero muy en serio Mi mamá estaba ahí al lado de mí Y yo Y mi mamá de una vez Salió huyendo A buscar doctor y vaina Llegaron Me pusieron una inyección En el suero Y ahí como que se me Desinflamó La garganta O algo así Y ahí pude respirar Pero Algo yo me quedé pensando Mi gente Si mi mamá no se ponía negra Y le decía a los doctores No Mi hijo no se va de aquí Dele en una habitación Joder Yo cuando vine a ver No estaba aquí Hablando con ustedes Yo parecía un muerto andante Mi gente Miren esta foto Esta foto me da muchísima risa Pero al mismo tiempo Me da como Cosa Porque ahí está mi tía Que me pone la mano Y yo perigo que estoy muerto O sea parece la clásica imagen De una persona Que está tocando el ataúd Porque perdió un ser querido Más Nigga Y yo veo esa foto Y yo me asusto Porque pareco muerto Joder nigga Mi foto favorita De todas De todas las fotos Es esta O sea miren mi cara Como diciendo Mátenme por favor Que hago vivo No aguanto esta vaina Y si mi gente Una persona que odia A los doctores Como yo Con un suero Vaina pegá aquí en el corazón Para sentirme lo latido Esa vaina que está ahí Que no me la podía quitar nunca Porque si no Me vaciaba de sangre Eso era el diablo Mi gente Yo no le deseo Esa vaina a nadie Yo no entiendo Como es que hay gente Que se operan por gusto Por placer Por belleza No Yo me opero Pero si es necesario El mil por mil Vaya Esta foto que está aquí Es cuando yo había acabado De salir del quirófano Todavía estaba Androgado y pico O sea se ve Miren mi cara Y miren el tamaño de mi nariz O sea mi nariz es esta Ahora mi nariz normal Que todavía La veo un chinto al silla Pero no importa Pero en ese momento En esa foto Mi nariz era así O sea llegaba aquí Más nica Era una nariz De King Kong La nariz de Shrek Vaya Mi mamá también Que siempre estuvo ahí Conmigo cuidándome Y haciéndome las cosas Necesarias que tenía que hacerme No sé que era lo que estaba Haciendo ahí Creo que me estaba midiendo La fiebre o algo así Ah no mentira Me estaba cambiando La gasa Creo que se llama Estaba ahí que me paraba La sangre Para que no me ensuciara todo Me estaba cambiando eso Creo Y si mami Gracias te amo Que siempre estás conmigo En mis momentos más difíciles Vaya Me fui para mi casa El día siguiente Y ya mi mamá Estaba un poquito más tranquila Yo no tengo el video Pero mi mamá Me grabó Me grabó un día Que yo estaba comiendo Cuando yo comía Era una vaina bestial Porque yo tenía que respirar Por la boca Obviamente Con la nariz toda tapada No podía respirar Por la nariz Y cada vez que yo comía Yo sentía que moría Porque no podía respirar Y comer al mismo tiempo O sea que yo tenía como que hacer Y cuando yo vi que mi mamá Me estaba grabando Yo me quillé Y comencé a decirle Mami no me deje Deje de grabarme Pero yo no sonaba así Yo sonaba así Más o menos Mami Déjate grabarme Por favor Eso no se hace ¿Usted cree que eso es divertido mami? A mí no me hace gracia esa vaina Y yo quillado por pila Y nada Duré como 10 días Con esos tapones Que le dije en la nariz Comiendo helado Comiendo sopa Viviendo mucho jugo Porque no podía comer cosas Muy duras Porque me asfixiaba Más miga Eso era de pinga Me acuerdo también Que un día antes De yo venir para acá Para Suiza El 26 de julio Del 2015 Si no me equivoco Grabé un video Con los hermanos HD Que se llama ¿Qué prefieres? O algo así En ese video creo que no se nota Porque yo lo edité muy bien Para que no se notara mucho Cuando yo me limpiaba Mi sangre rara Pero yo tengo el material original Aquí le voy a poner un poquito De video De cada vez que yo me pasaba La servilleta por aquí Por la nariz Y me limpiaba Y me limpiaba Y me limpiaba Eso Era porque todavía Me estaba cayendo sangre O sea Todavía me salió Un poquito de sangre De la nariz Y pues no quería Que se viera en el video Vaya Y nada Después que me operaron Estaba bastante asustado Porque ya estaba casi Por viajar Estaba casi por montarme En el pájaro de acero Más miga Y escuché algunas voces Que me dijeron Que cuando yo estuviera Por allá Arribota Altísimo Con el avión La nariz me podía explotar O algo así Por la operación Y yo estaba de nuevo Asustado y pico Mi gente Pero nada Todo salió bien Todo salió nice Nos fuimos para el aeropuerto Ese día viajé Con mi amiga Con mi hermana Jamilet Una compañera de viaje Que yo adoro Y mi nariz Miren mi nariz Como estaba Mi nariz todavía estaba así O sea Ya me habían quitado Todos los tapones Y todo Pero todavía estaba así Y nada mi gente Mi experiencia Fue muy pero muy abrumadora Odio esa vaina No me operaría nunca Por placer Al menos creo Vamos a decir Si Dios quiere Porque ahorita se me mete una loquera Que me quiero poner teta Y culo Y No Fuera de coro mi gente Yo no me operaría nunca Por gusto Por placer O sea Eso es malísimo Y mami gente Cuando a mi me quitaron Esos tampones Eran tres de este lado Y tres de este lado Cuando me quitaron el primero Fue un poquito sencillo Cuando me quitaron el segundo Ya yo sentí un dolor del diablo Pero cuando me quitaron el tercero O sea El que estaba como por aquí arriba Yo sentía que me estaban sacando el ojo Por la nariz Yo grité como un niño Como un niño La vaina era tan negra Tan fastidiosa Vaya Que el doctor me dijo Si tú quieres Te drogamos de nuevo O sea Te ponemos la anestesia Te dormimos para sacar tu vaina Y yo le dije No, no, no Dale, dale la madre Tres de este lado Y tres de este lado Yo me quería morir en ese momento Mi gente Yo no le deseo eso a nadie Que vaina más mala Después de eso Como le dije Ya viajé Llegué a Suiza Y ahí tuve que durar como dos meses Dándome la madre Con una jeringa para adentro O sea Cogí una inyección De agua, salina y vaina así Tenía que darme así la madre ¡SHA! Eso también es malísimo O sea Cada día que yo me decía así ¡SHA! En uno de la fosa nazare Por aquí Y por aquí Y me salía un saco de vaina rara Y ¡UGH! ¡Qué cosa fea! ¡UGH! Se sentía malísimo Y nada Hoy estoy nuevo ¿Puedo respirar? ¿Más niga? Quiero decirle a ese doctor Que me dijo que yo estaba bien Y que no pasaba nada Tu fucking madre, más niga Eh Si Tú no sabes nada Vete a limpiar baños O algo así Porque No Tú me dijiste que yo no me tenía que operar Que estaba todo bien Y yo tenía este palo Cerrado O sea Cerrado así Esa fosa nazare Tenía cerrada así Que no me pasaba nada de aire Y por aquí pasaba muy poco O sea Que yo vivía mi vida entera Y no era sexy Si mi mamá No era muy jodona Como lo es Gracias a Dios Que mi mamá no se deja meter Los pelos de nadie Si mi mamá no era así Yo todavía estaba con mi Fosa nazare tapada Más niga Y nada mi gente Ese fue el historietang Que le traje el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Esa fue mi operación Eh Como les dije No me operaría más nunca Si no tengo La obligación Si no es necesario Quiero a Dios que no sea necesario Porque miren mi cara de nuevo Mi cara era ¡Máteme! Yo no quería saber de nadie En ese momento Yo solo quería mi cama En mi Playstation Más niga No olviden de suscribirse Y de activar las notificaciones Claro que sí Seguire mi Instagram Como Másil01 Yo soy Másil Joel Y nos vemos pronto Con un video nuevo ¡Más niga! ¡Más niga! ¡Más niga! ¡Más niga! ¡Más niga! Gracias por ver el video.